Me reuní con Don José Camaño, coordinador del Club Triatlón Beo-Bio de San Pedro de la Paz y durante la conversación logramos proyectar algunos de los desafíos para el 2013, en particular el desafío de poder postular a ciertos fondos que le permitan financiar algunos de sus requerimientos y algunos de los requerimientos de su club. Así que muy contento de haber conocido a Don José Camaño, muy contento de saber de la existencia del Club Triatlón Beo-Bio de San Pedro de la Paz y todo mi compromiso para poder ayudarlos, asistirlos y respaldarlos en su proceso de postulación a fondos durante el año 2013.